Las encuestas dicen que el 20% de la gente está medicada por problemas de ánimo. Yo digo que es la sociedad más avanzada de la historia en todos los sentidos y es una sociedad profundamente enferma. Deje ese personaje atrás, no tenga miedo y reinventese. ¿Por qué estamos tan enfermos? Depende de tu visión ante la realidad. Hoy en día sabemos, científicamente, que la actitud previa a cualquier circunstancia sea una cita de trabajo, una cita romántica, un examen, una prueba médica, determina cómo respondo a ella. Lo que yo llamo el sistema de creencias. Todos tenemos creencias sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre los demás, que pueden ser limitantes. Uno puede observar una realidad, que le pase y que diga, qué horror, esto es un desastre. Y otro que diga, qué buena oportunidad. Luego depende de tu estado de ánimo. Al final, la diferencia entre tu mejor versión y tu peor versión depende de tu estado de ánimo. Las enfermedades, que esto es cosa que ya vamos introduciendo en nuestra cabeza, tienen mucho que ver con las emociones. Efectivamente, todas las emociones vienen precedidas de un pensamiento. Y las emociones activan y desactivan nuestras células, nuestro torrente sanguíneo e incluso los genes. La función de los genes ante las emociones. Cómo te van cambiando los genes, según si te tomas las cosas siempre mal o siempre bien. Si eres una persona siempre positiva, una persona negativa, una persona resentida, una persona con ilusiones. Y estamos viendo las modificaciones a nivel genético. Lo que hoy sabemos es que las emociones activan neuropeptidos, unas sustancias pequeñas, que van a las células, activan o desactivan las membranas. Yo digo, tienes células contentas o células tristes, células resentidas o células rabiosas. Y eso tiene una influencia en las enfermedades. Ante la amenaza, ante la alerta, ante el miedo, activamos el cortisol. Pero una persona que está constantemente con una amenaza, ¿y si me echan del trabajo? ¿y si no llego a fin de mes? ¿y si me pongo enfermo? ¿y si mi hijo suspende? ¿y si el cuerpo segrega esa sustancia igual cuando te pasa que cuando te la imaginas? Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Cualquier pensamiento, sea por algo real que me pasa, tanto sea por algo que me imagino, tiene el mismo impacto en el cuerpo. Están haciendo que nos hayamos convertido en una sociedad intoxicada por cortisol, pero cuando el cortisol está intoxicado, cuando yo estoy alerta o me siento bajo una amenaza, constante, pongámonos, me van a echar del trabajo, vivo constantemente alerta y el cortisol no baja. Yo soy de la teoría que muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y hoy en día, algunos psiquiatras opinamos que esas depresiones son enfermedades inflamatorias del cerebro, hay núcleos del cerebro que están inflamados. Síntomas a tres niveles. A nivel físico, aquí no le ha temblado el ojo, se me empieza a caer el pelo, la piel me cambia, empiezo con eczemas, con urticaria, migrañas, muchas migrañas, fibromialgia, contracturas, síndrome de colon irritable, problemas gastrointestinales muy severos, a la larga enfermedades neurológicas, incluso algunos tipos de cánceres están relacionados con esto, las metástasis nacen de los núcleos inflamados del cuerpo, por lo tanto, el cortisol que pasa cambia cuando está intoxicado y es un inflamador y quita todas las defensas del cuerpo, aquí no le pasa, que llega el fin de semana y le da un bajón. Y la otra cosa que sucede a nivel psicológico es que uno empieza primero irritable, todo te pone nervioso, esta persona que me caía bien no la soporto, esta persona que era tan buena gente, empiezo a estar como mal en todos los sitios, empiezo con fallos de memoria, porque el cortisol afecta al hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga de la memoria y no recuerdo nada. Entonces tenemos fallos de memoria constantes, ¿cuánta gente tengo yo de 40 años? que viene a la consulta y me dice, doctora, vengo por un Alzheimer precoz. Y luego los fallos de concentración y los problemas de sueño. ¿Quién no tiene el día antes o en estas etapas de tanto estrés? Porque el cortisol, si no está bajo por la noche, no consigues dormir bien. Tienes micro despertares por la noche, te levantas con una sensación de agotamiento, es decir, todo el organismo se va intoxicando, por eso yo digo que el siglo XXI es un siglo inflamado, vamos inflamados por la calle. Lo primero es el ejercicio, que todo el mundo lo sabe, porque el ejercicio elimina el cortisol, es tan básico como eso. Pues hay mucha gente que no es capaz de rendir si no hace deporte. El segundo son educar los pensamientos. Si yo te estoy diciendo que cada emoción, que es la que influye en mis células, viene precedida a un pensamiento, yo puedo educar los pensamientos. Yo hablo mucho de educar la voz interior, que la voz interior no se haga autoboycott, no lo vas a conseguir. Todos tenemos esa voz, que a quién no le ha pasado, que va comentando la jugada, ¿no? Las mujeres vamos por la calle, me has engordado, no estás tan mona, últimamente tienes fallos. Y nos vamos nosotros, con esa conversación, nos va hundiendo y nos hace un boicot muy importante. Y entonces, ser capaz de educar esa voz para venirse arriba, tiene un impacto brutal en el sistema, en el cerebro automáticamente. El cerebro que se ilusiona, se va transformando. El sueño, tener sueños, ilusionarse, tiene un poder transformador a nivel cerebral. Y lo sabemos, en la corteza prefrontal, que es la zona que nos hace ser creativos, solo por ilusionarte la mañana, empieza a haber más riego de sangre. Y es la zona que nos ayuda a resolver problemas. Otra es el tema de las meditaciones, el mindfulness. Estamos en la sociedad que más estímula de la historia a los niños. Llegamos a la edad adulta y ahora queremos cero estímulos. Mindfulness, yogas... Entonces, es como un poco incongruente, ¿no? Uno de los factores que está inflamando la sociedad es la pantalla. La pantalla es un experimento sociológico. Estamos transformando el cerebro de la gente a pasos agigantados. ¿Quién puede reconocer que desde que tiene un smartphone es más inteligente? Y entonces, hay médicos que lo llaman demencia digital. Y yo que tengo muchos estudios sobre esto, el hecho de estar constantemente alerta por las notificaciones está alterando nuestro sistema cerebral y nuestra gratificación. Porque ya no es la felicidad lo que estamos hablando, sino que estamos hablando que estamos constantemente en la pantalla a base de gratificaciones instantáneas. Se eleva lo mismo, la misma sustancia. Cuando consumimos heroína, cocaína, marihuana, alcohol, tenemos relaciones sexuales, vemos pornografía, que si vemos likes en Instagram. Y si hay algún oyente que esté con algún antidepresivo o que esté tomando ansiolítico, que desgraciadamente una alta tasa de la población lo está haciendo, que incluya el omega-3 en su dieta. Porque el omega-3 ha demostrado ser un potente antiinflamatorio cerebral que mejora el estado de ánimo. Y la Sociedad Americana de Psiquiatría lo recomienda ya para gente con depresión, para gente con trastorno bipolar, para gente con esquizofrenia. Es decir, es una sustancia que está ayudando y que no tiene efectos secundarios. Bueno, efectivamente, quien se traga las emociones se ahoga. Yo siempre digo que en esta vía hay que aprender a ser asertivos. ¿Qué es la asertividad? Ser capaz de responder ante lo que me sucede sin ser agresivo. Cuando algo me influye o me afecta, si yo me lo trago, mis células se van enfermando. Lo llamamos la cronopatía. Patos, la enfermedad del tiempo. Y es uno de los cuatro factores que yo pongo de riesgo para estar inflamado. Y siempre digo que a una persona con cronopatía, en principio nunca le pasa nada hasta que un día tiene un ataque de pánico o un infarto. De hecho, dice Valentín Fuster que la mejor manera de parar con todo esto es tener el infarto. De darte cuenta de las cosas que el infarto es un gran método de prevención para cambiar. Lo primero para una persona que tiene cronopatía, y esto le diría yo a Arturo, es ser consciente de que me pasa esto. ¿Cuánta gente llega el sábado y está deseando que llegue el lunes? Y entonces mete todo su sábado y domingo de actividades porque le angustia no tener nada que hacer. Hay que aprender a frenar. Muchas veces simplemente aprender a que nuestro cerebro desconecte, se relaje y conecte con su mundo interior, es muy sano. Y Arturo, el simple hecho de que sea consciente y que pueda parar y decir, música clásica y un libro, sin teléfono, un paseo por el campo, sin aparato, eso transforma el cerebro y me sana. Reinvéntese con otras categorías, con otros gustos, con otros deseos, con otras formas de amar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!